¡Segundo round! ¡Duro con el Fulblac! ¡Duro! 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 ¡Duro para que se le baje el Opedo! ¡Duro Satan! ¡Duro! ¡Se está riendo Satan! ¡Se está riendo! ¡Dale duro! ¡Dale duro Orinegro! ¡Duro Satan! ¡Duro! ¡Bueno madres! ¡Péguele duro! ¡Eres un culero Orinegro! ¡Échale mi pinche Alex Dora! ¡Échale! ¡Que te respete! ¡Pinche bandolero! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Para la próxima! ¡Le cobras pasaje al culero! ¡No! 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 ¡Llévate a este cabrón de allá! ¡Llévate a este cabrón para allá! ¡No! 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 ¡Ni madres! ¡No le avienten chingaderas! ¡Dale otro! ¡Dale más duro! ¡Duro Satan! ¡Duro! ¡Sóbale! ¡Otro otro! ¡Fue foul! ¡Foul! 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 ¡Pinche bandolero pendejo! ¡Fue foul wey! ¡Venga de pensar en el micro culero! ¡No te lo van a robar! ¡Pain! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cito! ¡Qué se echaron allá adentro! ¡No chinguen! Puro peyote Uno pendejo, el chino Fue fa, pinche microbusero culero Pinche albertano indio Ese puño, chino, trae un puño Ese puño Ya no es pedo, profe, ya bájate Tú no eres profe, hijo de puta Duro, Satan, duro Satan, Satan Pártale su madre, pinche borracho culero Pes, ya es la tercera Ya es la tercera, Pes Ya es la tercera Ponte chingón Los rudos, los rudos, los rudos Así es, así aprendiste, cabrón ¿Quién te enseñó? Duro, profe, duro Orinegro, Orinegro Que no se haga pendejo, Black Se está riendo Castígalo Guardadores De la segunda caída El blando de los rudos Orinegro Satan X Que los rudos Acalpan Luz Y sombra Se rindió Ya es la tercera Ya ganaron Esta vez pendejo Chinga tu madre, güey Esta es la ley La ley La ley La ley Además la ley Eres un pendejo Como referé, güey